se dio a conocer que este jueves la ex asistente de vin diesel hasta jonathan lo denunció por una presunta agresión sexual en septiembre de 2010 según las declaraciones de la ex asistente el actor de rápidos y furiosos la retuvo en contra de su voluntad en una habitación de hotel en atlanta además diesel habría inmovilizado a jonathan sujetándola de las muñecas y colocándola en la cama en donde supuestamente la manoció y besó sin hacer caso a las quejas que ella tenía sobre las acciones hasta jonathan trabajaba para la productora del actor llamada one race y se encargaba de apoyarlo durante el rodaje de la quinta entrega de rápidos y furiosos la mujer quería tener experiencia profesional para poder escalar en hollywood pero no duró mucho y fue despedida a las dos semanas fue su propia hermana quien trabaja en la productora la que dio su carta de despido en aquel entonces estaba claro que iba a ser despedida porque ya no resultaba útil vin diesel la había utilizado para satisfacer sus deseos sexuales y ella se había resistido a ellos comenta la declaración presentada por su equipo legal la demanda fue presentada en un juzgado de los ángeles y vanity fair tuvo acceso al contenido por lo que se pudieron saber más detalles de la denuncia de la víctima según el relato el actor habría pasado una noche en un club nocturno y regresó a su hotel con varias mujeres entonces invitó a la ex asistente a subir a la estancia pero las demás mujeres pudieron escapar y ella no la ex trabajadora del actor refiere que estaba estudiando cinematografía en aquel entonces y calificó como una pesadilla lo que vivió con el actor durante el tiempo que trabajó con él y estuvo bajo sus abusos al parecer la ex asistente había mostrado su inconformidad con las acciones del actor aquella noche pero él no le hizo caso aunque también reconoce que temía rechazar de una manera más forzada a su jefe aunque sabía que salir de esa habitación era crucial tanto para su seguridad personal como para su trabajo finalmente al ver que expresar su inconformidad no tenía efecto logró zafarse del sometimiento y correr al baño para encerrarse pero con su fuerza el actor la interceptó tomándola con fuerza y azotando la contra la pared aterrada la señorita cerró los ojos tratando de evadirse mentalmente de la agresión sexual y para no enojarlo oyó con claridad los jadeos de vin diesel la señorita se quedó congelada en estado de shock completamente paralizada la víctima también demandó al actor y a sus socios por discriminación laboral y de género por crear un clima de trabajo hostil y provocar estrés emocional además de su despido improcedente por último alega también que se vio obligada a firmar un acuerdo de confidencialidad que le impedía hablar del tema públicamente y por eso lo hace hasta ahora